A mí me gusta venir a Maloka porque comparto con mis amigos y también porque todos los años hago cosas nuevas y experimentos nuevos que nunca sabía y le agradezco a mis papás porque me han traído a Maloka. Muchas gracias a todos, chao. Me encantó el club de los pequeños exploradores porque vivimos muchos mundos, porque tuve muchos amiguitos acá en el club, porque estuve con mis profesoras. Gracias a mi localidad de San Cristóbal a Maloka porque por eso estoy en el club de pequeños exploradores.